Cuando le dije que lo quería Él me ignoraba, se burló de mí Cuando le dije que yo lo amaba Como si nada, él se fue de mí Ahora que viene, no me hace falta Que no se acuerda lo que yo sufrí A mis amigos ahora les habla Y anda diciendo que muere por mí No me hablen de él, no quiero saber Que me anda buscando, ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer, que vaya con ella No me hablen de él, no quiero saber Que me anda buscando, ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer, que vaya con ella Ahora que viene, no me hace falta Que no se acuerda lo que yo sufrí A mis amigos ahora les habla Y anda diciendo que muere por mí No me hablen de él, no quiero saber Que me anda buscando, ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer, que vaya con ella No me hablen de él, no quiero saber Que me anda buscando, ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer, que vaya con ella No me hablen de él, no quiero saber